Gracias, Presidente. Primero que nada, felicitarte por tomar otra vez la presidencia de esta tan importante comisión. Darle la bienvenida a nuestro enlace, a General David Antonio. Seas bienvenido, General, a esta comisión. Y nada más, tocar un tema muy breve en el dictamen 6.6. De antemano decir que estoy a favor de todos y cada uno de los dictámenes. No tenemos ningún inconveniente en el tema. Sí, nada más pedirles que nos alejemos del tema de ese doble discurso de la soberanía e intervencionismo. Porque hoy vamos definitivamente a votar un tema donde elementos del Ejército de Estados Unidos vienen a nuestro país. Una vez más, no tenemos ningún inconveniente al respecto. Nada más, alejémonos del tema de rasgarnos las vestiguras sobre el tema de la soberanía de nuestro país. Qué bueno que estemos de acuerdo en aceptar ayuda, sobre todo en temas tan importantes y relevantes con nuestro vecino país. Que tenemos temas fundamentales, sobre todo en el tema de seguridad, que a ambos países les interesa. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, compañero senador.